Luis María Muñoz, ¿por qué han decidido llevar esta medida de fuerza en el Sindicato de Trabajadores Municipales? Bueno, como nosotros se lo comunicamos al Intendente y al Ministerio de Trabajo, de los cuadros orgánicos del Sindicato, Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, resolvieron esta medida de fuerza en virtud de no aceptar la propuesta del Departamento Ejecutivo de pagar fuera de término el medio aguinaldo que, según la ley de contrato laboral, correspondía que sea liquidado el 30 de junio. Después de varias idas y venidas y del sindicato de enterarse a través de los medios periodísticos de las fechas de pago, porque ellos siempre tiraron fechas tentativas, recién al cierre de la jornada administrativa municipal del jueves a las 14.45, nos notificaron que el aguinaldo lo iban a pagar el 20 de julio. Mañana, martes, los cuerpos orgánicos del sindicato, Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, nos volveremos a reunir para evaluar la situación y ver las medidas a seguir. ¿Cuál es el porcentaje de acatamiento? Nosotros en este momento, desde tempranito, estamos recorriendo las distintas áreas, sobre todo en el sector servicios, que entra a las 6 de la mañana, y hemos notado un acatamiento del 100%, es decir, en Vial y en Osur. Y también en las escuelas municipales, donde me han informado hace unos minutos que el acatamiento es casi de un 100%, ya que de 84 escuelas municipales, tan solo dos abrieron sus puertas, porque las directoras no estaban de acuerdo con la medida de fuerza. ¿Por qué cree que es tan complicada la comunicación con el Ejecutivo? Yo creo que a esta gente le falta experiencia en la gobernabilidad y sobre todo en el trato con el sindicato. Pero bueno, esperemos que lo podamos mejorar. Nosotros desde el gremio tenemos voluntad de diálogo, hemos dado menos sobradas muestras de que queremos charlar, de que queremos entrar a conversar, y sobre todo en cuanto a las políticas de personal, que es lo que realmente le interesa al gremio. Lo que sí yo quiero aclarar es que esto no es una medida de fuerza, como dijo el doctor Vicente el otro día, porque nosotros somos ampliamente respetuosos del señor Intendente que fue elegido por el pueblo de Mar del Plata democráticamente. Lo que nosotros hacemos es defender los derechos del trabajador principal, que es, después de trabajar todo el mes con su vocación de servicio, su responsabilidad y su seriedad, en términos cobrar el sueldo y también el aguinaldo como corresponde a todo trabajador.